Y te traigo el asesor, está abierto el sobre, pero yo no lo leí, te prometo que no lo leí. Bueno, vamos a ver qué dice el asesor. Está livianito. Liviando, liviando, para viernes. Está livianito. Bueno, muy bien. A ver. ¿Qué dirá el asesor en este día de viernes hoy? Creo cuatro noticias, me veo floja. Bueno, el asesor tiene que laburar si quiere cobrar, ¿eh? Claro, porque hay que laburar. Ahora, anoche, me dice el asesor, salí a cenar con mi señora, fuimos a un restaurante de La Cañada y a la salida pasan tres militantes juecistas que me reconocieron, dice el asesor. Me saludan y me dicen que están brindando, porque por fin se le dio a Juan Pablo Quintero. Está tercero en la lista del juecismo y nueve en la coalición. Es decir, que tiene casi asegurada la banca, esta vez entra, lo premiaron como corresponde, dice que le dijeron los juecistas. Esto lo sabe solamente usted, Guisari, me dice el asesor. Bueno, la verdad que yo no lo sabía, esto que estaba en la lista, la verdad que no sé. Bueno, felicitación. Vio que Dybala finalmente hizo lo que yo le había anticipado, dice el asesor. Se va a la Juventus, como le anticipé, instituto con este pase no cobra ni un pesito por el derecho de formación. Se lo había anticipado. Le voy a ser sincero, Guisari, dice el asesor. Me llegaron por lo menos 15 encuestas para saber quién será el más votado en las próximas elecciones. Mire, es tan poco serio todo, que pienso que los encuestadores deberán replantearse su actividad y ponerle un freno a esto. Usted sabe que de las 15 encuestas solo coinciden 3 y las demás reflejan resultados absolutamente dispares. ¿Cómo puede ser? Se pregunta el asesor. La verdad que no sé. Y es cierto, ¿no? Porque uno ve las distintas cuentas y todos dicen cosas distintas. ¿Dicen qué dicen? Guisardi, me dice a mí, me gustaría que le responda a Castelo, en un medio dijo que usted lo está difamando. Es decir, declaración dañosa, me aclara. No, bueno, pero hay que aclararle a Castelo primero, habrá que ver qué entiende por difamación. La información no es difamación. Yo no he hablado ni de su honor, ni de nada que lo pueda herir, ni nada, absolutamente nada. ¿Qué hemos dicho nosotros acá de Castelo? Que, a ver, como difamación, que lo pueda entender, que si crecía a Castelo se perjudicaba Schiaretti, dijimos en aquel momento. ¿Qué otra cosa de a Castelo dijimos? Que si estaban preocupados en su propia fuerza porque si la espuma o la fuerza que le dio Cacho Buenaventura decaía antes del 5, perdía un poco de lo ganado. Bueno, no lo noto como difamación. ¿Qué otra cosa habremos dicho de a Castelo que puede... Que fue secretario de gobierno de la Sota. Que fue secretario de gobierno de la Sota, eso es una verdad, no hemos mentido. ¿Qué otra cosa hemos dicho de a Castelo? La verdad que no sé, a Castelo, en qué lo podemos saber difamado. Me parece que confunde información con difamación. La difamación es otra cosa, absolutamente distinta. Y en el caso de que lo hubiese difamado, estaría pidiéndole disculpas si lo hubiese difamado. Hemos dado información. Hay veces que a lo mejor la información no gusta. Ah, me acuerdo una cosa que dije, sí. Yo me preguntaba yo, yo me preguntaba yo, en qué momento a Castelo se había hecho de izquierda. Me preguntaba. Pero eso no es difamación. Con una respuesta, a partir del 4 de noviembre, pasé a ser de izquierda. Bueno, se solucionaba la cosa. Pero eso no es difamación a Castelo. Y usted va a venir a este programa cuando nosotros queramos, o cuando usted quiera. No hay ningún problema cuando decidamos invitar a todos, y le voy a decir esto, para que usted me responda acá, en qué lo hemos difamado. Estaría bueno que lo responda. No acostumbramos a difamar. Acostumbramos a opinar, a dar información, a discutir, pero no a difamar. No adherimos a esa práctica tan común en la política. Ustedes se difaman. Los políticos se difaman. Y después, con la mayor cara dura, con la mayor cara de acero inoxidable, después se abrazan y se besan. Ustedes son los que se difaman. No me trasladen y no trasladen para este lado las prácticas que ustedes inventaron, llevando a niveles muy bajísimos la discusión política. Por lo tanto, está invitado a Castelo, venga y dígame acá, en qué lo hemos difamado. Y usted se siente difamado. Según lo que dice la Real Academia Española, lo que se ha dicho acá, es información y opinión, pero no difamación. Bueno, tenemos que empezar, Che.